Después de disfrutar del comportante descanso del mediodía, estamos listos para concentrarnos en el resto del programa. El cántico que se ha elegido para dar comienzo a esta sesión titula Firme, Alerta y Valiente, basado en Primera de Corintios 16.13. En su cancionero lo encuentran con el número 43. Ahogámonos de bien para entonarnos juntos el cántico número 43. Gracias. 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 Gracias.